La empresa Recoletas pone en marcha un servicio gratuito de salud visual en el medio rural con un vehículo que recorrerá los pueblos del Birzo para ofrecer una revisión ocular a las personas que lo soliciten. La iniciativa es una iniciativa más en la que volvemos a poner esas bases de llevar a la gente y sobre todo al medio rural que lamentablemente no tiene las mismas oportunidades que podemos tener la gente que estamos en ciudad. Se realizará una revisión optométrica con un especialista con el objetivo de detectar alguna patología que no esté asociada a la edad. En el cual lo que vamos a hacer es la valoración de la agudeza visual, de lo que es una respiración completa, la motoridad ocular, lo que es la presión intraocular y lo que es la valoración del sistema o evaluación del sistema acomodativo. La iniciativa ha contado con la colaboración del Consejo Comarcal del Birzo para poner en contacto a la empresa con los 20 primeros pueblos que han solicitado el servicio. Nosotros, nuestra labor fue la de intermediación. Conectamos con todos los ayuntamientos excepto aquellos que ya prestan el servicio, que tienen el lugar donde se presta el servicio y varios de los ayuntamientos del Birzo, bastantes se mostraron interesados en recibir este servicio. La campaña se iniciará el 2 de septiembre y finalizará el 27 del mismo mes con la atención de alrededor de 40 pacientes por día. Desde Recoleta se muestra la intención de repetir el servicio en el resto de los pueblos de la comarca.